¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno y otro no se ven los que van a presentar en la cancha, pero ahí están, han coincidido en el modelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Se mueve la pelota y en la primera parte nos ponemos las pilas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acá avanza River y busca una! ¡No había nadie presionándolo! ¡Se le fue la pelota nada más! ¡Nacho Fernández! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta pelota la tiene River para generar daño! ¡Gracias por ver! ¡Si lo clavan lo ganan! ¡Qué manera de cortar el peligro! ¡Qué manera de cortar el peligro! Los equipos no se sacan ventaja A pesar del empate Están intentando a ver Quien se lleva el gato a la Nacho Fernández Interval un lindo concierto de pases Era buena la jugada Se le escapa por la línea Decepcionante actuación de este chico Mario ¿Cómo puede jugar tan mal hoy? ¿Me contás por favor qué ha hecho para jugar tan mal? La verdad que hoy se lo extrañó Participó muy poco en el juego No tiró al arco Quedó en deuda Va bien abajo a defender a Isaac Qué lateral Ya la primera parte dijo Salud Baby Y el local empata La verdad que no creo equivocarme Si te digo que vos pensaste igual que yo Que este partido debe haber En estos primeros 45 minutos Más goles Bueno, más goles no Que se hubiera abierto el marcador Porque esto va a ser a cero Pero tranquila Hay un equipo acá Que es récord de goles Así que Seguramente que en el segundo Empieza a rodar la pelota Nos ponemos las pilas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arranca ya la segunda mitad No haga sufrir la gente Señor árbitro Que suena el silbato Buena barrida Buena barrida Ahí será lateral Enzo Pérez Enzo Pérez Enzo Pérez Nacho Fernández Toca y toca y toca por los costados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se cruza la defensa en la línea! ¡Lo ha metido! ¡Impresionante! Defiende bien para recuperarla. ¡Ojo que pueden pensar en la contra desde acá! El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Juan Cazares. Martín Cauteruccio. ¡Se cruza bien ante el disparo! ¡Aquí con este lo ganan! ¡Fenomenal en esa para que el peligro sea cosa del pasado! Si fuera por la afición, este empate ya se hubiera roto. ¡Quedan ocho minutos por jugarse! ¡Qué buena moncha metiste! ¡Ya han perdido la pelota! ¡Nacho Fernández! ¡No falta nada! ¡El próximo puede ser el que dictamine el resultado! ¡Ahí va a meter el córner! ¡Ahí va a meter el córner! ¡Gol! ¡Gol! ¡Viva! ¡La victoria que cuentan ahora! ¡Parecía que este partido terminamos sin grito de gol! ¡Y acá está el cuadro local abriendo el marcador! ¡Al final de un clásico de maravilla! ¡Señor director, por favor! ¡Otra vez la imagen de este tipo de estirar! ¡Si es el segundo acto, es el cabezazo que mete para que toda la gente sea alegre de este juego! ¡Viva! 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 ¡Viva!